El carpintero Neil Joseph Kutt estaba trabajando en una obra en Nueva Zelanda y durante un descanso se planteó una pregunta, ¿cómo hacer para que las obras sean más seguras? ¿Quién hubiera pensado que esa idea lo llevaría a fundar su propia empresa? Kutt ofrece a sus clientes una forma inusual de construir llamada Build and Lift. La idea es sencilla, lo primero que hacen los trabajadores es montar y levantar el tejado para no tener que trabajar a gran altura y reducir el riesgo de caídas. Build and Lift es adecuado para la mayoría de las viviendas, incluidas las que tienen vigas de madera o forjados de hormigón. Se tarda un día en levantar el tejado de una casa típica de hasta 300 metros cuadrados y la mayoría de las veces no se necesitan andamios ni redes de seguridad. Imagina tener que bajar láminas de 20 kilogramos del tejado o levantar más de mil tejas. Sería un proceso largo, arduo y agotador, sobre todo si no dispones de uno de estos sistemas. El Transporter TP250 levanta y baja hasta 113 kilogramos a la vez, un 25% más que los modelos anteriores. La altura de elevación en la versión estándar es de 8,5 metros. El motor de este modelo es de gasolina. Si quieres una opción más ecológica, la Transvolt G2 Laderbator tiene las mismas características, pero funciona con batería. Una carga completa es suficiente para 8 horas de funcionamiento. Y si el precio de unos 3.000 dólares no te convence, puedes construir una versión casera. En esta incluso se han utilizado ruedas de monopatín. En Estonia, el año 2024 no empezó demasiado bien. El 5 de enero los precios de la electricidad alcanzaron un precio récord. En la bolsa pedían 973 dólares por megavatio hora. Menos mal que en ese país opera una empresa llamada Solarstone, que ofrece paneles solares para tejados. Los constructores se pueden instalar fácilmente 60 metros cuadrados en un día, suficiente para obtener hasta 10 kilovatios de energía. Y si no te convence el aspecto, echa un vistazo al proyecto del equipo estadounidense GAF Energy. Han fabricado una teja solar muy interesante. Está hecha de vidrio, células fotovoltaicas y otros componentes aparentemente frágiles, pero se puede clavar con clavos normales. 130 tejas bastan para 6 kilovatios de potencia y pueden instalarse en la mitad de tiempo que los paneles solares. En verano en el centro de la ciudad puede hacer 10 grados más que en las afueras. Una de las razones es la densidad de construcción. No hay donde plantar árboles y los que hay no se sienten bien. Entonces, ¿por qué no crear zonas verdes en los tejados? Eso es exactamente lo que ofrece el equipo de Wolban, que crea jardines en los tejados utilizando bandejas compactas y ligeras que caben en un ascensor y se transportan a mano. Bastan 4 piezas por metro cuadrado. Un tejado totalmente transformado soporta mejor las fuertes lluvias, refresca el edificio y crea al mismo tiempo una zona atractiva para los animales. Debe ser divertido despertarse con el canto de los pájaros. La empresa QuietCool ofrece un producto que querrás para tu hogar. Su sistema de ventilación permite ahorrar hasta un 90% en comparación con los sistemas de aire acondicionado y se amortiza en uno o dos años. Además, cuanto mejoras la ventilación, menor es el riesgo de transmisión aérea del COVID-19. Así lo señala la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Este es el aspecto de uno de los sistemas QuietCool, ideal para espacios de hasta 170 metros cuadrados. Ofrece tres velocidades, no supera los 451 vatios y se puede montar en tejados planos o inclinados. Por cierto, para la ventilación bajo cubierta podrías optar por los sistemas Redline. No son fabricados por QuietCool, pero su eficiencia también es alta. La condensación y la humedad no tendrán ninguna oportunidad y el diseño del tejado no se verá afectado. Con este sistema solo necesitas tres horas para levantar un tejado. Así funciona Hi-Tech Dormer. Su sistema de elevación no solo te permite remodelar tu casa en cualquier época del año, sino que además permite ahorrar hasta un 30% en comparación con las soluciones de la competencia. Los clientes ni siquiera tienen que salir de casa. Lo único que tienen que hacer es abstenerse de subir al piso de arriba. Es cómodo y también fiable. La empresa lleva funcionando desde 1986 y cuenta con la certificación del Consejo de Normas y Reglamentos de la Edificación. ¿Quieres un par de dormitorios nuevos? ¿No tienes suficientes cuartos de baño? ¿O ha llegado el momento de ampliar tu guardarropa? Ahora ya sabes a quién llamar. Ni siquiera un trabajo perfecto con masilla y tejido de poliéster garantiza al 100% la protección contra goteras en el tejado. Para resolver este problema, el experto en impermeabilización de tejados, Sonny Arwood, fundó Fluid Applied Roofing y junto con un especialista químico hidió FiberSeal Base. Se trata de una mezcla especial reforzada con fibra y patentada que destaca por su fórmula híbrida de poliuretano y acrílico. FiberSeal se seca en solo media hora, no le tiene miedo a la lluvia y forma una membrana sin juntas con una garantía de hasta 20 años. Además, FiberSeal Base es entre un 30 y un 50% más barato que otras opciones de aislamiento y al mismo tiempo prolonga la vida útil del tejado. Esto es importante porque solo en Estados Unidos, los materiales para impermeabilizar tejados representan hasta el 10% de la basura en los vertederos. En este caso, varias brigadas trabajan a la vez en la remodelación de las mansardas. Los expertos tuvieron que realizar varios trabajos. Esta casa había sido dañada por fuertes vientos y los propietarios llevaban ocho meses esperando la indemnización del seguro. Los profesionales propusieron un proyecto complejo que incluía no solo la reparación de la mansarda, sino también la modernización de la chimenea, la sustitución de parte de la fachada y una ventilación más eficaz. El resultado final puede verse en la pantalla. El segundo equipo tenía un proyecto igual de difícil. Convirtieron un modesto espacio en una mansarda más moderna y renovaron los balcones y el porche. El equipo de Sildar fabrica pérgolas, gazebos y otras construcciones de cristal. El secreto está en la posibilidad de mover los elementos de la estructura de un lado a otro. Aquí puedes ver un ejemplo de Nueva York. Los expertos han transformado unos 125 metros cuadrados y ahora este espacio está protegido por vidrio laminado de 2,5 centímetros de grosor. Soporta sin problemas incluso la carga de nieve, por lo que puede ser usado todo el año. Para mayor comodidad, el cliente encargó calefacción, ventilación, varias opciones de iluminación y wifi. Y cuando la sección acristalada de unos 14 metros de ancho se ponga en movimiento, seguro que los invitados querrán grabar un par de vídeos para sus redes sociales. Las demás obras de Sildar son igual de impresionantes. Si te gusta su estilo, en el sitio web de la empresa hay un editor 3D donde puedes jugar a ser arquitecto. Cominflex es un sistema de revestimiento para chimeneas que los clientes pueden instalar fácilmente por sí mismos. Es apto para tejados de tejas, tejuelas, chapas onduladas y otros materiales. Se adapta perfectamente a tejados inclinados con un ángulo de hasta 60 grados. La anchura óptima de la chimenea es de 26 a 118 centímetros. Si su tamaño o forma no es estándar, puedes utilizar el módulo de ampliación. Además, Cominflex es una solución muy compacta y podrá ser enviada directamente a la puerta de tu casa sin ningún problema. En el Reino Unido, Digby Roussel inventó el sistema Telebeam. Este experto empezó su carrera en la ingeniería mecánica, pero se pasó a la arquitectura, una decisión muy acertada. Telebeam transforma áticos en espacios amplios y habitables. El secreto son unas vigas especiales que permiten crear vanos de hasta unos 9 metros. Uno de los requisitos clave de Telebeam es que en el punto más alto del ático, el techo mida al menos 2,4 metros. La inclinación del tejado no tiene relevancia. La instalación puede completarse en uno o dos días. Y si quieres, puedes completar la transformación con ventanas. Otra opción para ventilar el espacio del tejado es Ventacroft. Con su ayuda se evacúan el vapor, los gases y la humedad. Cuanto mejor sea la ventilación, menor será el riesgo de putrefacción y moho, lo que alargará la vida de las vigas. Ventacroft es una cinta con pegamento en los dos lados. La adherencia es suficiente para trabajar tanto sobre láminas de metal ondulado como sobre tejas. Además, la capa adhesiva se ha desarrollado especialmente para esta cinta, de modo que ni siquiera el polvo y la arena supondrán un obstáculo. La temperatura óptima para su instalación es a partir de más 5 grados. El rollo estándar contiene 5 metros de cinta y subida útil es de varias décadas. ¿Recuerdas las tejas solares de GAF Energy? Resulta que este es solo uno de los proyectos del equipo GAF. Su productividad es tal que una de cada cuatro casas de Estados Unidos utiliza sus tejados, y la tecnología Layer Lock les ayuda a superar a la competencia. Gracias a ella, las capas de tejas se superponen y se sujetan con tanta firmeza que GAF ofrece una garantía de 15 años contra vientos sin importar su velocidad máxima. Aparentemente es más probable que el huracán arranque toda la casa. Estas tejas también tienen la zona de clavado más amplia de la industria, conocida como Strike Zone. Las tejas de Titan XT solo necesitan cuatro clavos para resistir vientos de hasta 257 kilómetros por hora. Según TAMCO, se trata de una de las soluciones más innovadoras en el sector. En la producción se utiliza una tecnología de refuerzo patentada. Gracias a ella, las tejas tienen otra característica interesante. Los clavos se fijan mejor que en las tejas normales. En las pruebas realizadas en TAMCO, las tejas se instalaron sin ningún tipo de fijación y se dejaron durante varios días. Días después, las tejas resistieron los mismos 257 kilómetros por hora. ¿Es magia? No es solo que TAMCO modificó el adhesivo sellador y ahora es una de las opciones más resistentes del mercado. Entre 2010 y 2020, el precio de los pisos en muchos países se duplicó o incluso triplicó. ¿Qué se puede hacer? Arquitectos de todo el mundo trabajan en esta pregunta. Los expertos del equipo londinense PAP Architect han indicado acertadamente que hay mucho espacio en las azoteas, pero los constructores están limitados por las leyes. La solución es sencilla. Una casa en forma de unidad de tratamiento del aire. Su idea se llama HVAC y demuestra que hay más problemas con la legislación sobre construcción de los que a las autoridades les gustaría. La casa ganó el concurso ante Pavilion y se distinguió no solo por su forma, sino también por los materiales usados. Las baldosas están hechas con envases Tetra Pak reciclados. Quizás sea hora de añadir otro capítulo al cuento de los tres cerditos. ¡Suscríbete al canal!